Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí estamos de nuevo en God of War. Vale, esto es así como terminamos el anterior vídeo. Lo dicho, muy buenos días, tardes, noches, gente. Estamos en el gameplay número 10 de God of War. Continuamos en la aventura de Kratos y Atreus en busca de... Vamos en busca de nada, la verdad. Vamos a entregar las cenizas de la madre. De la compañita... ¿Qué te pasa, tío? Me ha gustado un poco más. Bueno, de la compañera de Kratos, vamos a continuar con las aventuras. No te puedo parar o no. No, no se puede parar. Recordamos que estamos ya en la montaña. Ya estamos dentro de la montaña. Uy, ojito. Y estamos ya cerca de la cima, que es donde deberíamos ir a dejar el cuerpo de las cenizas de la madre de Atreus. ¿Qué es esto? Vale. Vale. Lo veo al otro lado. Vale. Ojito ahí. ¿Dónde? Vale. Experiencia. ¿Se puede romper esto, en serio? Vale. Vamos. Estoy jugando más. Te lo devuelvo. Bien. ¿Y esto por aquí no hay nada? No, no tiene pinta de ver nada. Me da un cofre bueno. Me gustaría cogerlo, la verdad. Me gustaría cogerlo, la verdad. ¿Y esto es para pararlo? ¿Puede ser? Vale. Podemos coger el cofre, entonces. Perfecto. Bueno, no ha sido tan difícil como yo pensaba. ¿Qué más? Hombrera, gente. Protector de hombrera. Uh. Ver el menú. Defensa de utilización y fuerza y defensa. No, lo siento. O sea... Lo tengo ya cubierto. Gracias. Por el ofrecimiento, pero no. ¿Y esto? Otro montacardas. Quizás subir no nos cueste tanto como pensamos. Muy fácil todo, ¿no? Demasiado fácil. Demasiado fácil sería esto, subir y ya está. Pero tiene de la pinta. No tenemos nada más por aquí. ¿No hay nada? ¿En serio? Aquí tenemos otra cosa. Vale. Uno y otro. Supongo que... Quitamos uno. ¿Esto qué es? Hay demasiado peso aún. Piedra ahí. Vale, pero quiero comprobar lo que tenemos por aquí. Mira, cofercillo. Que no está mal. Oye, pues vamos a llegar ya, ¿eh? Vamos a llegar ya al techo. Más cositas. Plato y demás. Vale, y ahora tiramos al otro lado. Venga. Aunque sigo diciendo que esto se ve muy grande. Así que tiene pinta de que... Puede ser que venga alguien aquí a pegarlo. Oye, ¿hasta dónde crees que llegará la vista en la cumbre? ¿Hasta el lago? ¿La serpiente del mundo? ¿Nuestra casa? Ya lo veremos al llegar. Mientras, mantente alerta. Tiene pinta, gente. O sea... No me partí. ¿Atreus? Estoy bien. Perdí el equilibrio un momento. ¿Eh? Para ser tan fuerte, te preocupas un montón. Nos conviene a los dos. Para sobrevivir. Ya. Pero así la vida no es demasiado divertida. ¿Con preocupaciones? Qué chula puerta aquella gente. ¿Eh? Lo ha dicho. Lo ha dicho. ¿Eh? 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 No vale. Mierda. ¿Vale? Ahí lo tenemos partido. ¿Vale? 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 Vámonos. Vale. Vale, mío. Te diviertes ahora. Vale. Debo preocuparme más. ¿Es aquí donde salimos? No. Estamos atascados. ¿Tenemos que salir por aquí? Creo que el montacargas está atascado en esa pared. ¿Puedes soltarlo? Venga. Supongo el círculo. Efectivamente. Vale. Vamos. Qué chulo parece. ¿Cuánto más tendremos que seguir? Desierto de abanillas. No lo sé. ¿Minas? ¿Crees que volverán a atacar? Desde luego. Ay, vaya. Sí. Atento. ¿Viene? Estoy detrás. Claro, va subiendo, supongo. Mierda, se ha ido a tomar por saco. Coño. What? No, 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 colega. Vale. Joder. Vale. Joder. Bien. Vale. Me parece que el hielo no nos mola. Boncito ahí. Vale, te veo que el fuego no te mola. O sea, el hielo no te mola. Vale. 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 Es mío, mío. Mío. Venga, vamos. Vámonos. Uno menos. Y esto, ¿no? Bien. Lo sé. Cuánta cosita. Qué gustito. Vámonos. Ha sido a gusto, gente. Con estos recompensas, súbeme las veces que haga falta. ¿Pero dónde cojones están? Que no los veo. ¿Qué queda? Ya se ve la luz. Ahora estamos a salvo. Parece que sí. Tiene que ir a cerca ya. Padre, cuando esparzamos las cenizas de madre, ¿qué haremos después? No haremos nada. Volver a casa. ¿Y ya está? ¿No más aventuras? De momento no. Pero hay mucho que hacer. Tenías razón antes, en la barca, después de talar el último árbol. A principios de fuego. Decía que algo había cambiado. Y así es. Nuestra casa ya no es segura. Pero volverá a serlo. Y debemos seguir con tu adiestramiento. Vale. Pensaba que estaba cerca, pero... No tiene pinta esto de estar cerca, ¿eh? Ya casi estamos en la cumbre. Nada nos detendrá. ¿Qué cojones? ¿Cuánto de la barca? ¿En serio? ¿Vale? 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 Venga ya, hombre. ¿Vale? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿En serio? ¿Qué cojones? ¿En serio? ¿De qué madera se está hecho esto? ¿Se va? Se va, se va, se va, ¿eh? Se va. Se va, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? deshago, no. Yo tiro pa'lante. ¿Qué leches? Si cojo esto, puedes destruir obstáculos de savia del árbol del mundo combinando energía eléctrica con cristales que estallan. Eso quiere decir que... Ok. Vale, ya podemos romper cositas por aquí. Está todo electrificado, ¿eh? Es increíble que hayamos combatido a un dragón. Yo apuntaba a los ojos, pero perdí el equilibrio. ¿Crees que será su casa? ¿Vendría al irse los gigantes? ¿O será la razón por la que los gigantes se fueron? Aquí, el aire está muy enrarecido. No preguntes, respira. Sí, ya veo. No preguntes, respira. O sea, dime tú lo que te dice el distinto, ¿no? Esto es muerte, ¿no? ¿Has oído eso? ¿Ha sonado como alguien gritando? Sí, se oye... Se oye a gente gritar, sí. Se oye a gente gritar, sí. Espera, chico. Es Indri. ¿Puedes matar a algo tan grande? Solo si está distraído. Yo lo distraeré. ¿Qué vas a hacer? Hay que ayudarle. Todo ese herrero está ahí, ¿eh? Ve a la derecha. Busca un hombre. Y espera mi señor. Gracias. Con dos cojones. ¡Eh, feo! ¡Por aquí! Con dos cojones. ¡Corre, Kratos! Con dos cojones, que ahí vamos. ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ostras! ¿Qué dices? ¡Adentro que voy! ¡Venga, reviéntale la lengua ahí. Revientale ahí todo. ¡Qué guapo! Como una mano le está cerrando. No, está sacando que se le da la boca. ¡Oh, mira qué prenda la gente! ¡Venga! ¡Venga! ¡Buah, chaval! ¡Una epicidad! Vale, esto es como lo haces. ¿Vale? ¿Cómo cojones? Dios mío, me he tenido daño. Supongo que se le da cuando abre la puerta. La abre la puerta. ¡Vámonos! No le veo, eh. No le veo punto de bebé. Vale. No es verdad que pone. Vale. Vale, ya le he visto el punto de bebé. Dos, uno. Vamos. Cae. ¿Qué hacemos? ¿A cojones? No, no. Ahí tengo de darle, entonces. Vale, está levantado. Estoy cabreado, encima. ¿Eh? ¿Qué cojones? ¿Hacemos lo mismo? No. Vale. No puedo hacerlo. Vale, vamos. Pulse... Ah, L1. Vale. Es que me estoy comiendo todo. Vale, el escudo me puedo compter. A ver si ahora sí, ¿verdad? Vale. Es lo lógico y lo normal. Vale, ¿otra vez lo mismo? Vale. Mojito ahí. Con eso. Quítate. Vamos. Vale. Vale, otra vez. Vale. 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 No sé si te he dado. No sé si te he dado. No sé si le he dado, eh. Venga, hombre. Sí te he dado. Ahí sí te he dado. No me jodas. ¿Vos? Vamos a esperarnos. Que tenemos tiempo de sobra, hombre. ¿En serio? Voy a peazar esto. Venga. Ahí sí te he dado. Ahí sí te he dado. No sé si des la furia. La próxima vez. Voy a quitarme. A lo oscuro. Vale. Vamos. Eh. Se me deja. Mierda. Bueno. Vale. Escudo. Pues sí, a ver. Vale. Vale. No tenemos cristales por aquí, ¿verdad? Vamos a quitarnos. Que va a hacer lo mismo, gente. Vale. Vale. Ahí sí lo tenemos. Vamos. No le quitamos un poco mucho, eh. Vámonos No, se va, se va No jodas Tengo un plan Listo para bajar la grúa Tú, bájala Vamos Mierda, que cabrón Tengo aquí la curación Vamos Necesito sanación Ya Necesito ya la sanación Vale No me dejes que la coja La dor la otra vez No bien la grúa entiendo que la grúa va, ¿no? no, me tengo curada, ¿eh, gente? vamos ahora, ahí ya está es bueno es eso, ¿no? ya, ya Dios, que épico gente Que puto épico Lo conseguimos Y tú Pero, pero, pero Nadie ha matado a un dragón en cientos de años Desde la gran matanza de las sierpes Y si no me equivoco, lo habéis hecho por Por mí Eso no es así Se interponía en nuestro camino, nada más Negadlo todo lo que queráis Pero me habéis salvado Y eso merece compensarse Ahí estamos Dame algo gorda ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Son flechas de muérdago Más rectas que Heimdall y con su contrapeso Gracias Vale Esperad Eso no ¿Qué se ha hecho? ¿Volvisteis a ver a mi hermano? Dice que perdiste tu talento Oh, y que soy egoísta No Y que valoro más el aspecto de un arma No Que su propósito Que soy un pretencioso No Y estirado Quisquilloso Sé lo que piensa Pero sus palabras no puede ¡Qué malo! No tengo tiempo para esto No 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 No, 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 no Espera, espera Espera, espera Tengo una idea mejor ¿Qué? Necesito un diente de ese dragón ¿Para qué? ¿En serio? ¿Tengo que sacar el diente al dragón? Trofeo ganado Matadragones Ah, vale, aquí está Bueno Dentista de Kratos Y otra vez Y... No ¿Dónde coges ese? Ah, da igual ¡Qué suciedad! ¡Qué suciedad! ¡Qué más huele! ¡Perfecto! ¡Eso valdrá! ¿Para qué lo quieres? ¿Y esto? ¡Bien! No voy a tocar eso Tú Sujétalo Ahora Pásalo por la cuerda Del arco de tu hijo Dame ese gusto Atreus Tu arco Dos pasadas bastará Con cuidado Supongo que será para abrir las puertas ahora, ¿no? Ha sostenido flechas de conmoción Lanzar esas cristales O se detallan Para destruir Obstáculos de Sabia del árbol de humo Perfecto Ha sostenido flechas de conmoción Lanzar esas cristales Vale Lo mismo Ha puesto lo mismo O sea que esto es para romperlo ¿Cómo lo explico? He añadido un nuevo patrón Ya veo que lo averiguaste por ti mismo Pero es igual No solo estaba exponiendo la belleza y complejidad en mi arte O algo por el estilo No, ya Algo para ayudarte Sí Vale Eso es para cambiar y cambiando No está nada mal eso, ¿eh? Aquí no tenemos nada ¿Podemos entrar dentro de la boca del dragón? A lo mejor se veía un agujero No, no se veía nada Bueno, venga Vamos para arriba Que en principio tiene que quedar poquito ya Parece que fue ayer mismo cuando cazábamos ciervos Y ahora hemos luchado contra elfos oscuros Troles, ogros Y un dragón Siento que ya podemos con todo Vencemos porque somos decididos Disciplinados No porque nos sintamos superiores Claro Lo sé Es que Ser fuerte sienta bien Demasiado bien, creo Que sienta Venganza de tier Ataque único Vámonos Demasiado bien sienta ser superior Si no, que se lo digan a él Venga, vamos para arriba Tiene que quedar poquito ya 220 metros Yo creo que tiene que ser ya Al final de esto Por aquí Para arriba Ahí está Venga ¿Qué cojones? ¿Se ha metido dentro? Ahora Vale Hay que tener ojito con eso Son un poco pesados No se puede romper Se rompe por el lateral Vale, vale Un segundo Tira a ver si tenemos por aquí Cojones o algo Antes de seguir Ahí lo tengo Vamos allá ¿Quieres que lo rompa? Esto me va a gustar Pero es raro Ese no estalló del todo No estalla, ¿no? Ese cristal Le he disparado Pero brilla otra vez ¿Por qué? Supongo que no tendrá suficiente poder O habrá que tener que hacer Varias veces Vale Ahora hay que bajar el mecanismo Este Y aquí no hay nada No, nadie pinta Venga, vamos a bajar el mecanismo A ver lo que pasa Vale, supongo que Lo que tenemos que hacer es Vale, ya entiendo Vale, quieto Un poquito más por abajo Y con este Ahí lo tenemos Nada Mierda 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 Ya la podemos subir, ¿no? Entiendo Venga, para arriba No sé si podremos Estallar más arriba Pero yo creo que no Ya estaría hecho Venga 200 metros 200 metros Vale Vamos a ir de aquí Vamos a ir de aquí Ya estoy Vámonos Una piedra Curecita Adiós Bien, bien, bien Poco a poco Nos vamos defendiendo ¿Qué cojones es eso? No sé qué tipo de piedra He pisado ahora mismo Es la primera vez que creo Que piso nada Al casi parecido Vale No hay nada Para estallar aquí No hay nada Para estallar aquí No hay nada Para estallar Pero es un Ah, vale Es uno de los Un segundo Chaval Son de nivel 4, ¿eh? Vale, uno fuera Vale Vamos a acercar el poder del crío Ahí estamos Vale, ojito Vale No me he querido acercar a ese Ojito con ese Así aplatará Uf Bien especial, chico Con los que no puedo Me alejo Me alejo porque Mira, por ahí hay un puente Pero ¿cómo llegamos a él? Por el que no supongo Vale Y aquí tenemos un cristalito Que lo cogemos Lo llevamos para acá Lo tiramos Y disparamos Ahí lo tenemos Toma, chico Esto es para ti Todo más aquí Este se llama Ymir Madre intentó contarme esto Pero yo era demasiado joven ¿Esto qué es? ¿Y salen gigantes de las axilas? Ese puede ser Odín apuñalándole Más que un mito Interesante Vamos a verlo por aquí Santuarios Vale Ymir Este es algo confuso Ymir es el primer gigante Y brotan cosas de su cuerpo No solo No solo otros gigantes Sino también El viento Los árboles El sol Las armas que se transformarán en heranos Luego Odín Lo mata Pero ¿Dónde procede él? O sea, efectivamente ¿Dónde sale él? Oye, hace tiempo que no vemos Ojos de Odín Mira, ahí tenemos uno Vale Ahí tenemos uno a destruir Tenemos que buscar más Tengo que descubrir más de estos No creo que por aquí haya ninguno de esos A ver Tenemos uno ya de estos tres Vamos a buscar los otros Antes de seguir con el puente, gente O tenemos que bajar el puente Aquello se puede congelar Vale Pero vamos, entiendo Que tiene que ser con algo de esto Vale Ahí tenemos más Ahora sí, ¿no? Qué rápido se ha curado el cabrón Vale Un trozo que ha caído Ya estoy Ahora, reviéntalo ahí Y saca al lobo Bien Fácil, rápido Y aquí tenemos otro Oh, esto tenemos que romperlo también A ver, un segundo Ahí tenemos algo Mira, aquí tenemos otro Nos faltaría uno más, ¿eh? Y no sé si será aquello No, no tiene pinta de hacer eso Bien, a ver Tenemos que romper esto Y por aquí podemos seguir Y creo que es por aquí Pero no Esto no hemos terminado todavía aquí Así que vamos por aquí Cogemos este Y volvemos para allá Para romper La tabla Ahí lo tiramos Aquí Y ya lo tenemos Chico Otro más Que lo lea el crío Que nosotros no sabemos leer Venga ¿El qué? Dame información, hombre La larga y cruel guerra Aquí cayó Nertus De los Vanir Asesinado por Magni Y Modi Hijos de Thor Los Lothnar No te dimos ni la cueldad De esta larga guerra Ni los Aesir Ni los Vanir Triunfarán Según los augurios Pero ¿Qué quedará de Midgard Antes de que detengan las armas? Los gigantes Quieren paz Nomás que no les gustara tanto Tir Tir como si dijéramos El dios de la guerra Se puede decir Vamos para arriba Vale, congelo esto Suelto Y ya podemos ir para adelante Bien, ir al máximo Otro más por aquí Hijo de ¿Qué cojones? Hala, para tu casa Qué cabrón Y este es otro Vale, el tercero Cofre conseguido No ha sido demasiado difícil Tampoco Todo para mí ¿Eh? ¿Algo más? Ahí está Venga, pues Dame A traer Venga Venga Siguiente cofre Otra manzana Uno de tres No está mal La vida vamos a tener Al final Un huevo y medio ¿Qué es esto? Emblema inscrito De rebeldía ¿What? No tengo idea Bueno, vamos para adelante A ver si es verdad Vamos para arriba Bala Ahí está Como mola Como viene corriendo el crío Venga, ya falta poco, madre Venga, ya falta poco Sí ¿Qué? Ya sin querer Ya sin querer Uff Vida Ya sabes lo que significa esto, ¿no? Combate Pero ya estamos aquí Estamos ya en la cumbre ¿Sí? Tu carcaj La correa se rompió al luchar con el dragón Da igual Puedo sujetarlo Alto Qué chula la nieve, gente ¿Estáis viendo el efecto? La carcaj Es donde llevan las flechas Un carcaj roto te ralentizará El dolor es soportable Pero no las armas defectuosas Servirá por ahora ¿Qué tal? Bien Vamos Calma, chico Mira donde pisas Se preocupa por él igualmente Es una vaina ¿Qué, Kratos? ¿Queréis o no? Aquí hay nada más Guau, qué chulo está esto ¡Prepárate! Cuidado Vale Ahí lo tenemos Vámonos, vámonos Vale Me lo da por culo Nada, toma por saco, hombre No te levantes Vale 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 Bien 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 ya está, ¿no? un poquito más eso es lo que quiere coger venga, ya está, ¿no? tiene que haber más combinantes blancos por aquí anda por el culo no debería ¿se oye? ¿se oye a quién está hablando? sí, silencio parece el mismo hombre que vino a nuestra casa dijiste que lo habías matado veo que esta vez traes compañía si los hijos de Thor se dignan honrarme con su presencia será por algo importante decidme ¿todavía os desviví por impresionar a vuestro padre? el hombre tatuado según el rastro ahora va con un niño ¿a dónde se dirigen? ¿cómo iba yo a saberlo? tú eres el hombre vivo más listo, ¿no? y también más listo que ningún muerto ayúdame y te ayudaré dime dónde están y hablaré con Odín Baldur tu padre no me soltará y tampoco dejará que me mates no tienes nada que ofrecerme así que coge tus preguntas y tus amenazas y vete a la mierda con esos dos idiotas inútiles cuando nadie nos vea vendremos a por tu otro ojo recuerda estamos en todas partes lo haremos, ¿verdad? nos vamos vale vestuario actualizado Baldur ya tenemos el nombre Baldur es un Aesir hijo de Odín el hermano de Thor vino a nuestra casa luchó contra el padre y padre lo mató por eso queríamos al parecer no siente dolor y ahora se dedica a perseguirnos con sus sobrinos pero no sabemos el porqué bueno, ya tenemos el nombre del primer combatiente Baldur y nos está buscando ¿eh? y nos está buscando ¿con qué coño está hablando? está enfocando con cifra el árbol, ¿eh? no me deja cambiar la cámara ah, vale que podíamos haber seguido andando vale, pensaba yo que nos iba a ver vale vamos a ver aquí venga, vamos para arriba qué chulo cómo se ve la cámara así qué guapo este esta foto supongo que es cinemática ya ah, esto era justo de lo que hablábamos un hombre tatuado viajando con un niño vigila el camino y comprueba que estamos solos pero los he visto irse haz lo que digo él no sabe lo que eres espero que eso siga así ¿quién eres? ¿yo? soy el mayor embajador de los dioses los gigantes y las criaturas de los nueve reinos conozco todos los rincones todos los idiomas todas las guerras y los acuerdos todos me llaman Mimir el hombre más listo que hay tengo la respuesta a todas tus preguntas ¿por qué nos persigue el hijo de Odín? puede que haya lagunas en mi conocimiento Odín me encarceló aquí durante 109 inviernos soy muy inteligente antes o después te prometo que lo averiguaré no he visto a nadie como te decía la madre del chico ha muerto ella quería que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos ah has venido al lugar equivocado hermanito la cumbre más alta no está aquí en Midgard está en Jotunheim el reino de los gigantes no no puede haberse referido a echad un vistazo con el ojo de todos los reinos este es el último puente a Jotunheim en ese monte que es como los dedos de un gigante tocando el cielo está la cima más alta no aquí cruzamos ese puente tenemos un Bifrost cuando los gigantes destruyeron los otros puentes del reino bloquearon este con una runa si aún existe solo los habrá un gigante y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo cierto pero hoy los vientos del destino han creado un vórtice de coincidencia de hecho solo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir y afortunadamente mi agenda está vacía vamos a Jotunheim ¿verdad? está claro que tácticamente es vuestra mejor opción ahí no puede seguiros el hombre al que no se puede matar ¿qué hacemos? sí deberéis cortarme la cabeza ¿qué dices? ¿cómo? Odín se aseguró de que ni el martillo de Thor liberara mi cuerpo de las ataduras pero vosotros no necesitáis mi cuerpo el truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua magia antigua la bruja hay una bruja que conoce los ritos antiguos nos ayudaría hay que intentarlo pero si fracasa morirás él me tortura cada día Odín se encarga de ello y créeme su imaginación no conoce límites todos y cada uno de los días esto esto no es vida muy bien prefiero no mirar hermano si no puedes resucitarme hay algo que debes saber hermano el chico si no le cuentas su naturaleza le causarás más daño quedará resentido y quizá lo pierdas para siempre hay muchas cosas de mí que no quiero que sepa ya así que pones tu privacidad por encima de tu hijo te cortaré la cabeza ahora mismo adelante ah vale digo no se ha apagado el ojo tenemos que hablar entonces con la bruja ahí ya manos la cabeza dentro de la montaña un nuevo destino fijaos donde estamos gente que grande es esto que guapo bueno vamos a ir dejándolo por aquí yo creo que como gameplay bastante bien bastante bastante bien esto lo puedo abrir el chico entiendo yes cogemos por aquí lo que nos hace falta que supongo que será algo de equipamiento no símbolo de amenaza más uno ok pues lo dicho gente vamos a ir dejándolo por aquí en el siguiente gameplay no podemos activar esto no importa ni nada supongo que tendremos que ir volver a por la bruja un segundo parecía que podías ir para adelante vamos a ver los objetivos un segundo que si no metas un destino un nuevo destino mejor dicho el pico realmente más alto está en Jotunheim y Mimir va a ayudarnos a llegar están pasando muchas cosas en la cumbre encontraremos a Mimir que nos hizo cortar en la cabeza y dijo que si le volvíamos a la vida nos ayudaría a llegar a Jotunheim y al parecer nos busca unos dioses Valdur de Asgard y sus sobrinos hijos de Thor estoy hecho un lío pero ahora volvemos con la bruja para ver si su magia despierta la cabeza de Mimir efectivamente tendremos que ir con la bruja a despertar la cabeza que tenemos aquí ahí mismo colgando que parezco ya el cinturón de Batman con todas las cosas que tengo colgadas ya así que nada gente espero que os guste como siempre digo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chau